Tras el decreto supremo 4680 promulgada por el gobierno que establece la emisión de certificados de sorgo, maíz y azúcar para el abastecimiento del mercado interno, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior afirmó que este decreto podría ocasionar un daño económico de 80 millones de dólares. Este decreto que salió para restringir la exportación de azúcar, de sorgo y de maíz afectaría según datos del año pasado a más de 80 millones de dólares. Rodríguez, gerente de IPSE, explicó que el uso de biotecnología en el sector agrícola podría mejorar la producción de granos de maíz de trigo y sorgo. La exportación significa que ha habido agentes económicos que han producido más allá de lo que necesita el mercado interno y por eso el país va a crecer más, va a generar más empleos. La mejor forma de garantizar la soberanía alimentaria en el país es la sobreproducción. Gracias. 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 Gracias.